¿Cómo gritan las mujeres pues? ¡Aaaaaah! Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta de corazón Porque se siente rea toda mecha Cuando me empujo el tercer jalón ¿Qué habla? ¿La foto o la foto? ¿La foto o la foto o la foto? ¿La foto o la foto o la foto? A ver la vuelta mejor A ver la vuelta A ver el brazo Enseñenle señora cómo se hace Chíña ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Miren! ¡A ver! ¡Es del Cantón! ¡Miren! ¡A ver! ¡Ya te lo quisieras acabar! ¡Ven! ¡A ver! ¡Por eso no nos dan pasaporte! ¡Echale! ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! ¡Macho escondido! ¡Macho escondido! ¡Macho escondido! ¡Ya! ¡Cabo todo! ¡Macho! ¡Déme la Cártita! ¡Macho escondido! ¡Macho escondido! ¡Macho escondido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién manda en la casa? ¡Era mi esposa! ¿O sea la verdad? ¿Sí o no? ¿O quién le manda en tu casa? ¿Quién manda en tu casa? No, 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 no sea mentiroso. No sea mentiroso, coche. Pregúntale a la señora. Díganle que lo está calentando. ¡Horale, que la señora está desesperada! ¿Quién le manda en tu casa? ¿Quién le manda en tu casa? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Uno mezcal de trapehualo o de alta mirando? ¡Sí! ¡No, neta, no! ¡ sebelumencia. ¡No! A ver… ¡Tómele! ¡Para que vean el coche qué sí! Ya ves, ya ves, ella es de guerrero, ella es de guerrero, el mero trapeguala guerrero A ver si que esta tirada arriba No me digas wey pues, me siento triste Y que chingue su madre el wey Ya ves, ya ves wey, quítala de la seguranza wey Ya lo voy a quitar ya Ay pero vaya soy super amera, como me va a quitar Y que dijiste en delante, venga Ya ves wey, por algo anda siguiendo, estamos allá y allá Se vienen paquete Bueno, porque quien esta, mas que su esposa, la seguranza y quien mas cobra la seguranza de vida Más que la esposa, la amante sale a su casa Ya ves wey, yo que todo no andaba la troca La fama La fama, a ver wey Ahora wey Puro besito No voy con ella Mira wey, te voy a traer mas porque el señor ya se esta enojando Ahora wey Trae pues cocho, la traes Ya esta esta enojando Mira Aaaa Ay cocho Ya ves wey Pero la traes Ya esta Ahora pues Cuidan a la señora de cabrones Que mi reina Un bailecito Ya se acabo Ya se acabo Nos aventamos un baile o que? Aaaa La música de cabrones Que? Voy a traer la bebida y bailamos Que quiere que le traiga? Que quiere que le traiga? Los tres gallos Los cinco gallos No dos gallos Como quieras Como quieras De veras Ustedes se los traigo Ustedes se los voy a traer Como la ven mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos Por díganme los sinceros Lo que vale es mi persona Yo sigo siendo el austero